Cuando me vayas para siempre de este mundo Y al alejarme de mis seres más queridos Solo un deseo al Dios supremo yo le pido Un imposible, pero sé que es tan profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en días tan hermosos de verano Bajo mi sombra me trancen mis paisanos Pongo una costa que lo juro que te lo quiera Que los grises con sus rondas me cercaran Y los que se aman, volviendo una promesa Calle su nombre y guarde el cuerdo en mi corteza Aunque me hiervan, con cuchillos me trallaran Y cuando troce mi madera a un carpintero En vez de mueble se dedique a hacer guitarra Para estar con todos mis amigos de la barra Con la poliona y un raquear Chabaseo ¡Qué temor! ¿Está saliendo bien? No me grabé, esta parte no me grabé grabando ya Yo me grabé, esta parte no me grabé Que los grises con sus rondas me cercaran Y los iniciaran cumpliendo una promesa Calle su nombre, cual recuerdo en mi corteza Aunque me diera con cuchillos me callara Y cuando troce mi madera a jugar me enteró En vez de muerde se dirigía a ser guitarra Para estar junto a mis amigos en la barra Con la corduola y otra guía La promesión